Eso es lo que necesita el país, diálogo y soluciones, diálogo y soluciones a los problemas y compromiso, el compromiso de que cada palabra, cada propuesta que aquí decidamos en este primer encuentro nacional del motor automotriz es un pacto, pacto de sangre, digo yo. Ahora, nos vamos a cortar aquí un dedo y nos vamos a pegar el dedito, un pacto de sangre para recuperar el motor automotriz plenamente y ver el resurgimiento de un poderoso motor automotriz que beneficia al pueblo de Venezuela.